Hola amigos de Madera Reclamada, hoy les traigo un video un poco distinto, bueno, es un video de madera y haciendo cosas yo con la madera, pero vamos a... es un video que tiene mucho cariño, fue algo que pasó hace un par de años, a raíz de un proyecto de mi mujer, un proyecto social, donde se le dio clases de arte en las escuelas, donde a niños se les dio oportunidad de estudiar arte, a niños que, bueno, nunca habían tenido clases de arte, nunca había tenido un museo que también se los llevó, y mi papel en esto fue construir los atriles, es un modelo de atril muy básico, pensado para apoyar sobre el banco y que ellos allí pudieran poner, en este caso, un cartoncito, ¿verdad?, porque los recursos eran limitados, para poder pintar como un artista. Para esto, bueno, lo que hice fue utilizar unos palos de 10 centímetros por 5, los corté con mi guía para cortes en 90 grados, en forma rápida y repetitiva. Luego, con una broca, se le realizaron 3 agujeros, 2 rectos, en 90 grados, también, este, bueno, muchos los hice a mano, pero también podés usar una guía, como muestro aquí en el video, ¿verdad? Y luego, un tercer agujero, que este fue con una inclinación, de unos 15 grados, más o menos, para lo que me hice una plantilla, que ahora veréis a continuación, o sea, simplemente hice un agujero en una madera, este, de contrachapado, y luego, usé esta madera de guía para repetir la misma inclinación en todos los atriles, ¿verdad? Es un proceso, bueno, realmente fácil de construcción, pero bueno, muy repetitivo, donde hay que tomar en cuenta, poner siempre las maderas en el mismo sentido y demás, bueno, este, realmente tuve que hacer una cantidad grande, yo no recuerdo ahora exactamente, pero eran algo así como 60, en total de atriles. Una vez que estaban hechos todos los agujeros, lo que hice fue usar tarugos, este, cortados, varillas de 10 milímetros de madera, para hacer atril, y previamente a esto, con la lijadora, maté todos los bordes, todos los filos que pudiera tener la madera, y también dije bien, eran maderas que estaban previamente cepilladas, ya se consiguieron así, desde la cerradero, para no tener el trabajo luego de tener que dejarla completo. Aquí podemos ver los niños ya usando el atril, ¿verdad? Como ven, tiene dos tarugos cortos, de unos 4 centímetros o algo así, en la parte de delante que sostienen la pieza, y uno largo, en la parte de detrás, que es el que va inquinado, para poder, este, dar la pieza. El largo es de unos 50 centímetros, y la pieza de abajo tiene unos 30. Bueno, espero que les haya gustado el video, y no olviden de suscribirse, darle like y todas esas cosas, y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por los minutos prestados.